El Frente Amplio por México. Israel Aldave, ayer hablábamos contigo, tú estuviste pendiente de lo que ocurrió. Te saludo, buenos días. En el quinto y último foro regional del Frente Amplio por México que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, la priista Beatriz Paredes salió al paso de los rumores y dejó en claro que no declinará a favor de Xochitl Galvez tal y como lo hizo en días pasados el panista Santiago Krill. Por eso, estimadas amigas y compañeros, decidí no declinar, porque comprometerme con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del Frente Amplio, tiene que ver con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política en México. Y por eso lo refiero en este foro de participación de la mujer, porque si las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos, perdónenme, estamos jodidas. En el encuentro cara a cara, frente a frente, entre las dos aspirantes de la que saldrá cuando la ley lo permita, la candidata a la presidencia de la oposición para el 2024, el tema central que se abordó fue el de los derechos de las mujeres, su seguridad y desarrollo. En este, Xochitl Galvez reconoció que gracias a la lucha que por décadas han librado miles de mexicanas, hoy tres mujeres buscan llevar las riendas del país. Gracias a la lucha de todas esas mujeres, Beatriz, Claudia y su servidora, hoy pueden aspirar a la máxima posición de este país, en esa que se toman decisiones, esas decisiones que pueden cambiar la historia de las mujeres. En el auditorio Siglo XXI se les cuestionó sobre cuándo y cómo cambiará el país en favor de la equidad de género. La priista, así respondió. Cuando gobierne una mujer y tenga un gobierno con enfoque de género, cuando tomemos el poder las mujeres con equipos de hombres y de mujeres que tengan un compromiso genuino con las mujeres, cuando desarrollemos una estrategia de política de financiamiento con créditos preferenciales para actividades productivas de mujeres. En tanto, Galvez Ruiz convocó en aras de la igualdad a un gran pacto nacional que permita terminar con el patriarcado. Me resisto a aceptar que las abuelas, madres e hijas no puedan salir a la calle sin sentir miedo. Necesitamos regresar la seguridad. Me resisto a aceptar que por el simple hecho de ser mujer, un hombre sintiéndose superior a ti te quite la vida. Previo al intercambio de ideas, Galvez Ruiz le regaló a Paredes Rangel un huipil de color morado y posteriormente, acompañadas de los dirigentes del PAN, PRI, PRD y del gobernador yucateco, Mauricio Vila, encabezaron una comida en donde se reportaron listas y en unidad para lo que venga. Por la tarde, el PAN realizó un evento en un auditorio de usos múltiples al que le caben 12 mil asistentes. Esto para mostrar su músculo de cara a las elecciones del próximo año y al mismo tiempo dejaron en claro que también saben movilizar a gente. A bordo de cientos de camiones, como los que vemos a mis espaldas, trasladaron de varios municipios de la entidad a los yucatecos. Esto para llenar el recinto. Con imágenes de Aldo Reyes, Israel Aldave, Telefórmula. Gracias, Israel.